Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras